Oye la música de Tito Juan en Spotify. Lee los poemarios de Tito Juan en Amazon. Mira los 5000 artículos de merchandising de los diseños de Tito Juan en Red Bull. Y ya viene y va, viaja por el mundo entero y siempre está volando por el cielo y volará. Su vuelo da sentido a lo demás. Hay un sueño que nos une, hay dos mundos y un camino. Hay un susto a medianoche, con mi suerte en tu destino. Ella viene y nunca se va. Ella viste de coraje al caminar. Es la esperanza de ritos, es el suspiro al aire. La piel que ahora habito, te lleva a todas partes. Es ese cable a tierra, que siempre va a abrazarte. La piel que ahora habito, te lleva a todas partes. Ella viene y va, viaja por el mundo, pero vuelve a la ciudad. El mar le pide a gritos regresar y volver a tranquila respirar. No hay un sueño que nos une, hay dos mundos y un camino. No hay un susto a medianoche, con mi suerte en tu destino. Ella viene y nunca, nunca se va. Ella viste de coraje al caminar. Es la esperanza de ritos, es el suspiro al aire. La piel que ahora habito, te lleva a todas partes. Es ese cable a tierra, que siempre va a abrazarte. Ella viene y va, viaja por el mundo, pero vuelve a la ciudad. Ella viene y va, viaja por el mundo, pero vuelve a la ciudad.